El proyecto de la Mesa del Mar y esto va a ser historia porque todo el trabajo que hemos realizado durante un año se concreta hoy día con el anuncio de nuestro presidente y el ministro del Interior y creo que esto va a ser un hito porque es la primera vez que del pueblo llega la base para poder trabajar y pasar a la historia. Nosotros vamos a ser uno de los parques, perdón, del área más protegida, más grande del mundo. Tenemos muchas diversidades como el tema del endemismo, los pescados que solamente en esa área. Bueno, me queda decir que lo que pido a nuestro querido pueblo, amigo, que nos siga en esto, que nos acompaña y que indaga más, entra y participe con nosotros en la mesa porque viene un trabajo largo todavía. Entonces, todo esto es un trabajo que no va a ser importante como isla. Y con esto le digo y mando un saludo a la Polinesia Chilena y Orana Corúa, a Canojo y Bariba, Jaime Jati. Gracias. Gracias. Gracias.